Bueno, mucha gente me ha estado preguntando qué ha pasado con Dele Viaje, pues ya les tengo una novedad y una manera que todos ustedes pueden ayudar. Estamos vendiendo estas camisas a 8000 colones para que tengan un recuerdo de la producción y además nos ayuden a financiarla. Bueno, la chiva tiene demasiadas ventajas primero y es bonita. El color es esta chiva, la tela suavecita porque eso es importante también. Bueno, sirve para andarla así en la playa cuando está aún así en Chepe, una tarde asoleada, tirando micheladas para ya los más elegantes. Se pueden poner una camisa encima, tirar un estilo más casual. La pueden usar para dormir, la pueden usar para regalarse a un amigo. Ah, bueno, y una de las varas buenas de la Chema es que detrás tiene un código QR para que lo puedan leer más y así accese a la página de Facebook y estar totalmente enterados de todo lo que va a pasar con Dele Viaje. Aprovechen y se compren una y ya me compré la mía y compré una para Vale, Bolina. ¡Gracias!